y coja el aire ok, si tengamos los codos empezamos con los codos derechos los brazos derechos está bien, ahí apuntando hacia el cielo el segundo paso es agarramos aire y vamos a mover esos brazos hacia atrás eso, vaya sacando el aire hacia atrás, hacia atrás y va a sentir un poco de estiramiento hacia ahí hasta atrás, hasta donde llegue más, más, más entre estiramiento eso y regresamos otra vez al principio ¿de una sola o? de un solo el brazo fue el que se me estiró por aquí si entonces este es el este ¿otra vez? otra vez, extensiones torácicas oh ya esta es la posición I ponemos los dedos de los pies junto a la pared después los brazos se extienden hacia el cielo hacia arriba recuerde siempre que los dedos están mirando para arriba así eso y mantenemos esta posición por un minuto esta es la posición de Y básicamente lo mismo que la posición de I los dedos de los pies están cerca y pegados a la pared y abrimos más los brazos y también los brazos esta es la posición T la misma posición que la posición Y los dedos están pegados hacia la pared los dedos de los pies eso y los brazos están extendidos tomando la forma el cuerpo tomando la forma de una letra T esta es una progresión del ejercicio anterior lo que hacemos es que el brazo derecho extiende hacia arriba la pierna izquierda extiende hacia abajo y levantamos ese brazo aproximadamente dos pulgadas y el pie aproximadamente dos pulgadas y lo detenemos por diez segundos este es el levantamiento de cadera asistida es igual que el otro ejercicio que ha hecho el levantamiento de cadera la única diferencia es que su cadera va a estar un poquito más cerca de la pared y va a sentir el esteramiento en las caderas o en los glúteos lo detiene por un minuto por cada pierna esta es la posición de rotaciones de cadera empezamos con la rodilla hacia arriba arriba de la otra rodilla asumiendo esta posición vamos a rotar esa cadera hacia abajo hasta que el zapato toque un libro y esa rodilla de arriba empuja hacia abajo y ahí nos quedamos un minuto hasta abajo hasta abajo eso y nos quedamos en la posición empujando la rodilla hacia la pared o hacia abajo por un minuto va a sentir el esteramiento arriba de la cadera o al lado de la espalda lo siente eso estas son las rotaciones pélvicas las manos así en las caderas el primer paso es arqueamos eso creamos un arco en la espalda de abajo y después aplastamos la espalda hacia el piso eso imagínense que cuando va a estar arqueando su espalda imagínense que una mano quiere pasar sobre su espalda baja y después usted aplasta esa mano y lo hacemos diez veces este ejercicio se llama el segmento de pierna estática lo que hacemos es ponemos los glúteos de diez a doce pulgadas de distancia de la pared las manos hacia arriba las palmas hacia arriba eso las piernas las ponemos derechos en la pared como en una B en una B mantenemos las piernas tensas las puertas de frente de la pierna tensas y los pies van a estar a tres pies de distancia recuerde que los dedos tienen que estar apuntándose abajo siempre mirando la cara mirando la cara y va a tratar de que los los dedos casi se junten eso y hacemos veinte repeticiones lo vamos a hacer tres veces tres de veinte esta es una sentadilla en la pared lo que queremos es queremos todo el cuerpo las caderas la espalda de abajo y de arriba en la pared queremos relajar la cabeza un poquito la espada